La comunidad que trabaja en cercanías al cementerio encargado de realizar las cremaciones a personas que fallecen por COVID-19 en la ciudad denuncian la afectación de la que están siendo víctimas por cuenta del humo y los olores de esta actividad. Los habitantes aseguran que este olor les ha venido presentando afectaciones en su salud ya que son diarios y constantes las cremaciones. Hacen un llamado a las entidades competentes para que presten atención a su situación y den solución para que las repercusiones en su salud no sean mayores.